Hola, soy Margarita Zavala y quiero que entres a mi casa. Bueno, aquí nos recibió Fango. Esta es mi casa, nuestra casa. Aquí aparece también Rocky, nuestro perro. Y aquí desayunamos todos los días. Especialmente mis hijos, además se levantan muy temprano para la escuela. Esta es la cocina. La verdad no soy muy buena para la cocina. En ocasiones especiales cocino pierna de cordero, que la verdad me sale muy bien. Aquí está nuestro comedor. Aquí celebramos las navidades, los cumpleaños. Y nos gusta mucho esta parte. Cuando uno camina por aquí, verán las fotografías de nuestra familia. A Felipe, como le gustan mucho las bicicletas, le regaló esto. Son varias bicicletas, la mayoría de México y hechas por artesanos. Este cuadro me encanta. Es de Yanuitlán, Oaxaca. Me lo dieron en un 8 de marzo. La gente de Yanuitlán, es una orquesta musical. Esta es nuestra sala. Me gusta mucho. Y aquí hemos decidido cosas importantes. Hemos hecho muy buenos anuncios. Y bueno, estas son más fotografías de nuestra vida, de la gente que admiramos, de la que queremos. Y de recuerdo de nuestros hijos. Por al de 2004, ampliamos la casa. Y fuimos copropietarios con los vecinos. Y tenemos este jardín que hemos disfrutado muchísimo. Porque nos gusta comer afuera. Nos gusta a mis hijos jugar fútbol. A mí especialmente me gusta el básquetbol. Y te voy a presentar también uno de mis lugares favoritos. Bueno, de María también. Y por supuesto, de Felipe. Es la biblioteca. Está llena de libros de derecho. De literatura. De cuentos para niños. Es un gran lugar. A mí me encanta. Gracias por hacer conmigo este recorrido. Gracias por entrar a mi casa.